Ahora va un video de cómo hacer un anillo en decono. Esta es una manualidad muy simple. A ver, déjame acomodar un poquito la cámara. Bien, ahí está. Hoy vamos a hacer un anillo. Primero, necesitaremos los materiales siguientes. Un cono de papel, tijeras y stickers. En este caso yo voy a usar mi cuaderno de colegio porque tiene stickers de perro. Bien, entonces vamos a empezar a seguir grabando este video. Vamos a coger el cono y lo vamos a recortar. Así. Así tienen que quedarles, pero después tienen que medirlo si les va a quedar. A ver, vamos a medirlo. Y... Sí, está bien. Sí, sí, ya está bien. ¿Está bien? Está bien. Luego... Agarras un sticker. En este caso yo dije este. Y vamos a... Aquí. A pegarle. A más. Sí, sí, sí. Presionenlo muy fuerte para que encaje el sticker. Luego cogen otro. Cogen otro. En este caso yo voy a elegir este. Ah, pues sí, también lo pueden decorar con este sticker. Yo voy a usar este sticker para decorarlo. Sí, también lo pueden decorar si tienen un sticker así largo. Y también pueden hacerlo con cinta y para que se vea más bonito también le pueden agregar stickers, pero tienen que ser así delgado. O puede ser uno más grande, pero no muy grande. Y luego agarras otro. Luego agarras otro. Si... Si un sticker está así de grande, lo cortas a la mitad. Y luego lo pones atrás. Atrás, pero... Así. O también puede ser echado. Puede que sea un poquito complicado, pero... Les recomiendo de que hagan para arriba. Para arriba. Y listo. Y así quedó... El anillo. Si quieren le puedes añadir... Si lo pueden... Pueden añadirle más cosas. En este caso... Si ustedes tienen... Un... Un sticker de flechas o otro sticker. Pueden hacerlo así. Yo elegí una flecha. Y si no tienen un sticker, pueden dibujar. Y pegarlo con cinta. Y pegarlo con cinta. Ya está. Así. Y tienen que dejar un poquito de espacio... Para... Para... Para donde... Arriba. Miren. Tienen que dejar un poquito de espacio... Para que lo peguen al papel. Para que lo peguen al papel. Tienen que pegar el sticker que ustedes quieren al papel. Pero dejar un espacio arriba. Para que lo peguen al papel. Así. No olvide. Tenemos que recortarlo... El sticker... A lo que es. Esta manualidad está siendo fácil. Aunque esté dudando el video... Pero está fácil, aunque estoy dudando mucho el video, pero no está fácil. Ay, ya está poniendo al revés, ya está poniendo al revés el dedito. Y así va a quedar. ¡Tarán! Así va a quedar el anillo. Y se lo pueden poner. Y así les va a quedar. O si quieren, para que se vea también colorido, pueden colorearlo con témpera. O pueden añadir el sticker para que sea más fácil. Bueno, y así. Y un paso más. Tienen que apretar muy fuerte para que el sticker no se despegue. Porque algunos stickers se despegan. Apreten mucho con todas sus fuerzas. Y solo apretan cinco, cinco fuerte. O sea, cinco, cinco veces. Sí, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Y ya no se va a despegar. Bueno, eso es todo. Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejarle like, compartir este video y suscribirse. Nos vemos al próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!